¿Qué es lo que trae de nuevo intento? Más éxito como las tortugas ninja y hockey sobre hielo, Nintendo tiene los mayores sucesos en videojuegos, como los clásicos, Super Mario, Donkey Kong y muchos más. Y podés jugarlos únicamente con Nintendo. Ahora vos estás jugando con el poder. Te invitamos a vivir el fabuloso mundo de Super Nintendo. Todos los sistemas Game Boy, NES y Super Nintendo están en Big Game Club, Florida 728 Capital. Te esperamos. Ya llegaron los nuevos chicles globo de Super Mario Bros. Con fabulosos stickers, con todas las aventuras del héroe de Nintendo. ¡Búscalos en tu kiosco! Toda la información que estás buscando sobre videojames está en la revista Club Nintendo. Pedila en tu kiosco. ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby, estás ahí! ¡Vale! ¡No puedo! ¡Vale, dale, dale! ¡Tenés que salí que tenemos que hacer el programa! ¡No puedo! ¡Por favor, no puedo! ¡Ay, me deducé a encontrar! ¡Ay! ¡Ay, estoy temblando de emoción, Gaby! ¡Pero fue increíble lo que vimos! Estar adentro de Super Mario Boy, yo no lo puedo creer. ¡Es espectacular! ¿Te gustó la parte de la princesita cuando se junta con Mario cuando la rescata? ¿Quieres que te muestre la parte que más me gustó? ¿Que me la muestres? Sí. Sí. ¡Hara!